La cuarta edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos está dedicada a las narrativas transmedias. Así lo anunciaron sus organizadores, quienes aseguraron que para este año se proyectarán 153 películas, cortos y proyectos transmedia. Estamos haciendo que el cine crezca, que los contenidos crezcan hacia otros rumbos tecnológicos, sociales e incluso de proyección. Y es algo que nos alegra mucho como festival poder compartir con ustedes. La cantidad de sedes, la cantidad de talleres, de cursos, de proyecciones, al igual los proyectos que nos llegaron también, nos demuestra que el festival justamente está cumpliendo con su cometido, que es el avanzar hacia un nuevo tipo de lenguaje. Y parte del transmedia es saber narrar desde un lenguaje gráfico hasta un lenguaje audiovisual o un lenguaje escrito. Y de lo que se trata también en transmedia es de no repetirse, no autorrepetirse, es decir, crear contenidos para una plataforma en una red social tendría que ser muy distinto en su lenguaje a crear contenidos para un programa de radio, un podcast, un cómic. Nosotros creemos que cada plataforma posee su propio lenguaje y entonces cada plataforma va a aportar información distinta de nuestro mismo universo narrativo. El festival contará con cinco talleres, seis conferencias y mesas redondas que se repartirán en las doce sedes, entre ellas el Centro de Cultura Digital, la Casa del Cine, la Facultad de Cine y la Cineteca Nacional. El festival de cine con medios alternativos puede pensar que es como muy experimental, pero realmente la alternativa que decimos que es los nuevos medios son tecnológicos, es cine y tecnología y nuevos medios audiovisuales. El propósito del festival es difundir y exhortar a los nuevos realizadores audiovisuales y a los actuales cineastas que usen las nuevas tecnologías a su alcance y los nuevos lenguajes digitales. Para esta edición el FICMA abrirá la sección Academy Industry como una parte especializada del festival, que busca vincular educación e industria a lo largo del año en diferentes latitudes y en los cuatro días del encuentro. La cuarta edición del FICMA se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre. La cuarta ediciónESTO Gracias.